que tal chicos yo soy el xd y les traigo ahora este nuevo juego que se llama second air que en español sería segunda tierra y la verdad me pareció muy interesante porque es parecido a clash of clamps no igual de bueno pero tiene lo suyo la verdad el juego las gráficas todo se ve bien yo estoy jugando de una ipad 2 y la verdad se ve mira mira muy decente muy bien el juego la verdad no me había dado cuenta yo lo mire este juego en el grupo de clash of clamps en español saludos a todos los que están ahí la verdad me gustó mucho apenas estoy empezando a jugar llevo quizás a un par de horas más lo jugó un rato un rato unos minutos atrás y la verdad me gusta eso pero vamos a ver que podemos ver ahí nuestro ayuntamiento que se llama centro de mando aquí lo que es los almacenes y la verdad si la música todo está muy bien y pues vamos a hacer un pequeño ataque para ver qué tal no podemos ver tenemos ahí a este personaje que se llama se llama martillo nivel 1 la verdad me recuerda un poco al montapuerco con ese martillo y que sería esto igual lo mismo al bárbaro de clash of clamps todo vamos a construir más tropas a ver a ver qué tal después tenemos hay varias muchas tropas de verdad me parece muy 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 bueno el juego vamos a esperar y las tropas salen muy rápido no sé si estoy gastando y lo que serían aquí los cristales que son como las gemas y hay un especial de 2 90 y de 3 dólares para los que les gusta gastar dinero en gemas y ahí se acaban de mejorarse mis almacenes y ahora me dice que acabo de mejorar mi otro almacén aquí los almacenes son recolector de plasma y mina de oro acá tenemos el almacén de oro el almacén de plasma y ahora nos pide que mejoremos nuestros cañones de plasma que son igual a los cañones normales tengo dos constructores le falta oro bueno vamos a ir a atacar para conseguir oro y vamos a ver qué tal nos va pero pues ahí los que jueguen en ios en el ios en lo que es ipod ipad iphone pues descarguen sólo la verdad me parece muy bueno y no sé si está disponible para android lamentablemente yo no uso andro desde ya hace un buen tiempo pero pues ya veremos así que está muy bueno la verdad bueno chicos espero les guste el juego a mí yo lo andaré dando un poco aquí yo soy su amigo let's d y los veo en otro vídeo y si les gusta pues quizás sigan suba un par de vídeos sobre este nuevo juego y también un poco más de clash los veo hasta luego ¡Gracias!